Una cosa, ya sé que en tema de las producciones y tal, yo lo he visto, he estado probando los 5, ha sido 5 capítulos de... 4, 4 capítulos en Discovery, que ha sido una suerte, porque es una cadena, la verdad, que todos los que nos gusta el monte, la pesca, la aventura, pues nos acercan. Y de repente estar ahí, o sea, estar ahí siendo un presentador, para mí ha sido un lujazo. Eso es lo que te voy a decir, yo he estado tuiteando con la televisión ahí, compartiendo imágenes y tal, que tú estás ahí, y te iba a preguntar una cosa, ya sé que es muy complicado y tal, Este es, digamos, el primero, va a haber más segunda parte, ¿nos puedes adelantar algo que esto sea 3D Topic? Mira, eso es un equipo, que es el equipo de Fran de la Jungla, de Molinos de Papel, que es la productora Molinos de Papel. Ah, ahí estoy, y entonces ahí te hay unos guionistas fantásticos, que congeniamos un poquito las ideas, que vemos los sitios, los viajes, las posibilidades, y ahí están pensando lo que van a hacer, ya lo tienen bastante, a mí no lo han presentado, nada más que hasta que no salga no se puede decir, y bueno, lo que queremos es que ya enseguida irnos a grabar una nueva temporada, que es lo que nos gusta, y luego así, así lo veis. Exactamente, yo voy a estar ahí, oye, y a mí si me invitan, no, no te preocupes, para ir al barco y llevar cámara, no, pero para invitarme a comer y la cena y todo eso, yo encantado. Bueno, comer, hemos comido poco, bueno, bueno, además con este entrenamiento que tenemos aquí. Oye, que arroba, ya verás cuando lleves 4 días en la arroba. Como me va a gustar.